Bueno, pues aquí estamos en el stand de Ana Bonastre y vamos a hablar un poco sobre el masaje, que muchos somos un poco analfabetos en ello y quiero que ella nos lo explique. Bueno, pues yo os cuento, no es lo mismo acabar la semana normal con dolor de espalda que acabar la semana con esa camilla en vuestro comedor, de manera que se puede disfrutar de un buen masaje y mi intención es concienciar a la gente sobre todo de que el hacerse un masaje no tenemos que acudir al masajista cuando ya estamos con dolor de espalda y cuando ya estamos padeciendo, hay que concienciarse de intentar ir una vez al mes y cogerlo como rutina, de esta manera cuando llegas al masajista disfrutas de un buen masaje sin tener que padecer sin dolor y los masajes son muy agradables. Y bueno, a veces nos duele la nuca, eso que no podemos girar, el cuello y todo eso, todo eso tiene que ver mucho ¿verdad? Todo eso tiene que ver con el cambio de tiempo, con el nivel de estrés que llevamos, con las emociones, con como nos lo tomamos todo, así que una vez al mes al masajista y cogerlo uno como rutina y uno como nuevo, ya no llegas a ese nivel. Bueno, ¿la feria que te esta pareciendo? La verdad que es super interesante y la oportunidad que te brinden un stand para poder exponer, la gente que te conoce, me parece que cualquier empresa que empieza debería empezar por aquí, porque es una oportunidad muy grande, la gente te pone cara, existe el tu a tu entre cliente y profesional y es una oportunidad muy buena la verdad, te lo recomiendo a todo el mundo. Gracias. Gracias.